¿Qué es el sector de Granada? ¿Qué es el sector de Granada? En hoteles, remodelaciones de casas y todo eso se ha bajado enormemente, un 60% puede ser que se ha bajado. ¿Ustedes son los que abastecían prácticamente de muebles a estos hoteles, restaurantes? Sí, efectivamente, nosotros estábamos siempre de vanguardia con ellos y dándoles las gracias también, porque la verdad es que era lo que nos estaba manteniendo. Pero ya, si Dios quiere, y si el gobierno se pone las pilas, esperamos que sea un cambio, pero que sea para una mayoría los beneficios y no para una minoría. Para que trabajemos todos en conjunto, pues, qué es lo que se tiende, qué es lo que queremos todos. ¿Cuántos propietarios o cuántos talleres de madera hay acá en Granada de los que ustedes atienden como cámaras? Ahorita, como cámaras, estamos organizados 15, pero hay más, hay gente que no se ha organizado, no le gusta, pues, tal vez este gremio. ¿Cómo fue el impacto en este sector? Pues, ya, como le decía, ¿verdad? Bastante, bastante lastimoso, pues, bastante lastimoso, porque, y ahí, este, se nos han parqueado, pues, las divisas, como decimos, pues, y ahí, porque al parquearse el trabajo, se parquea todo. ¿No cerraron, sí, algunos? Sí, la mayoría, sí, la mayoría, sí, están más bien hasta vendiendo las maquinitas que tienen para poder comer lastimosamente, brother, así están, pues, vendiendo maquinitas. El que tenía una maderita, tal vez ahí se está deshaciendo, porque, y por la comida, todos se hacen. Y me imagino que tuvieron que despedir colaboradores, a sus trabajadores. Sí, 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 sí. Yo tenía, yo tenía como alrededor de 20, y tuve que, tuve que depurar, tuve que depurar en esos momentos, porque la situación de los, de los tranques, y ahí, yo no podía, producía aquí, pero no podía ir a entregar. Entonces, estaba, estaba, estaba bloqueado. Pero ya hoy, gracias a Dios, pues, estamos comenzando nuevamente, y estamos viendo, a ver, pues, de que, ojalá que el cambio se mantenga, pues, y que sea, como decía, en beneficio de una mayoría y no de una minoría. Ok. Muchas gracias, don Julio, por la entrevista que nos ha brindado. Gracias a usted. Nos encontramos, pues, siempre acá en el taller. Vean ustedes, pues, las personas, son pocas las que están laburando ahora acá en los talleres de madera mueble. Ok. ¿Usted cuánto tiene de trabajar, madrecita? Dos meses. ¿Dos meses? ¿Y te viste afectada por la situación? Sí, claro que sí, porque también iba a ir una de las que me iba de viaje, pero gracias a Dios, pues, me dio la oportunidad de seguir. ¿Usted siempre ha trabajado en esto, en madera mueble? Sí, siempre. Ok. Muchas gracias. Esta es la información que quería compartir con ustedes, el impacto económico de este sector madera mueble, y tal como lo han afirmado los presidentes de esta Cámara, han manifestado que, lamentablemente, han tenido que despedir colaboradores y, sobre todo, el trabajo está, como se dice popularmente, parqueado. No hay trabajo en este tipo de sector. Esta es la información que quería transmitirle a todos ustedes. Gracias.